A ver si lo mismo hicieron. ¿Cómo se llama? Adriana. Adriana Eba o Astria? Astria Adriana. Todos los nombres tienen varios nombres. Tienen bastantes nombres. Pache. Pache. Yo solo Astria Adriana me llamo. Parece en Renaf ya cambiando. Aquí nosotros ponemos Japón. Pero aquí de gratis cambian de nombre. Aquí venís con un nombre normal y ya te cambian el nombre. Ay no usted. Está duro. Los dos se dan igual. Cuesta no a usted. Más el. Nunca se van a poner a entender las cosas. Si ahorita le vino y esa vez no le avisó nada a ella. Entonces como quiere que le avisen. Si tiene una comunicación bonita entonces los dos se pueden. Sino que ella quiere que yo le avise donde quiera que voy. Si. Si. Porque media vez ella me avisa donde va. Y yo tengo que avisar donde vengo también. Como ella no es así. Pero es que la mamá está haciendo. Si. La mamá está haciendo. Si. Solo es una disculpa. No es que ya está mal. Algo entonces. Pero cuando uno ahí. Ahí anda pidiendo perdón que yo te voy a decir todo. Que te voy a decir eso. Que te voy a decir eso. Ahí se anda diciendo cosas. Pero Astrid no tiene amigos. Yo no tengo amigos. ¿Segura? No. Así porque la han visto en el cruce. Usted anda. Vienten amigos. Vienten amigos. ¿Cuándo? 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 Si usted tiene amigos igual. Si. Pero no es así como usted. ¿Cuándo? El Andrés me dijo que él no la cierra a usted. Supuestamente. No. Si fue. Si fue. Si fue. Del chat que me revisó que era de un amigo. De un amigo. Mismo que vos Boris. Ajá. Tienes una amiga. Por ejemplo una amiga. Ajá. Y le pones mi lobe. Ajá. ¿Qué significa eso? Porque como sinceramente le hubiera puesto el nombre. No. Que es un amigo. No pero a los amigos no se lo dice así. Ah pero a un amigo no se le pone mi lobe. Porque mi lobe es mi amor. No se le pone. Es amor. Si. Vamos que ya tengas. Y a usted como le tiene en rega. Ah. Andrés. Mira poco a poco. Ajá. Ajá. Ay no anda echando más huevo a la verdad. Ay no es que se caiga. Ay no. Yo estaba aquí. Vente. Ay yo que está agarrandose la mano. Si lo toco lo toco. Porque es mi amiga. Ajá. 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 Parece que la venganza es dulce. Agarrarte la mano no es nada malo ni darle un abrazo. Si él quiere hacer tu venganza creo que andas ahí buscando, buscando donde agarrarte. Eso es solo el principio. Por decir. Si usted hace más, más peor. Más. Yo me estoy llevando al calmato ahí. ¿Qué? O sea que más después si estamos juntos más peor va a ser si me va a ir hablando con una amiga. Yo no lo estoy diciendo como va a estar junto con usted. Pero si quise decir. Yo pienso que encerrado lo va a tener. Ah. No le estoy diciendo que va a estar encerrado. Y ese también es chute. Chute no se lo está diciendo uno lo que es. Es como un hombre loco. Si es así más gente que estén juntos te va a prohibir que salgas. Ajá. Como se llama ni casi. Ajá. 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 Te doy la razón un poco también que los pellejos del ojo que se está cayendo. Ajá. Ajá. Yo aquí en la alambre estoy agarrando. Mirá. Es que de allá se miraba cruzado. ¿No? Te comprendo David. No, es que lo que pasa es que de allá se miraba cruzado. Solo porque se miraba. No hay que dudarlo. Como ellos están así. Mi mochila estaba así. Ve. Mi mochila estaba así. No hay que entender las cosas. Saldo en la capital pero. Sí. Se te vienes muy luego. Se te vienes muy luego. Ya vio. Ya vio. Ya vio. Se le está haciendo eso. Ah. Déjame pegar pues porque yo no soy. Mira. No soy el objeto para el museo también. Adriana dejaba pegar al chute porque. Más nada más que no estaba pegando. No le pegué porque. Ni qué importa. Ni ella cuando. Cuando estuvimos también ni ella me hizo así cuando. ¿Qué estás haciendo vos ahorita? ¿Voy chute? Ah porque ahí sí. Me imagino que hay amor. O sea que sí estuvieron. No. No es que. No es que la vayas a pedir. No. Simplemente. Yo me he dado cuenta que cuando una mujer está así. ¿Voy? ¿Cómo? Cuando una mujer está así. O sea. Celosa. Celosa. Lo que quiere es padre. ¿Usted me lo va a dar? Si quiere con vos. ¿Y que mi tata fue? No hombre padre. Pero ella está hablando otra cosa. Pues tal vez. No le ha hecho nada porque ella me dice que quiere estar bien. No. 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 La Comunidad de la Comunidad A mi no le importa nada, porque este pidió trabajo solo para andar vigilando el chubre. Por ahí que salió de allá entonces. ¿A qué le importa si me salí de allá? No le importa nada. Fijando lo que estoy viviendo, es que para vigilar el chubre está muy bien. Así es, así es. El chubre no se puede hacer nada. Pero ni uno así, el chubre no se acaba. No se acaba, ¿qué estoy haciendo yo? Nomás viene a pedir disculpas aquí. Aja, pedir disculpas. Ahí van a ver los videos ustedes porque ahí está todo grabado. Como veo, el tipo de que pasa es que ella tal vez siente celos por la chelis, que se pueden volver a juntar. Se pueden regresar. Pueden volver. Eso es lo que piensa vos. Continuar de nuevo. Es que ya platicando con un ex, entonces ya se imagina lo peor. Imagínense. Y a veces así pasan también ustedes, pero ahí ya depende de la persona. Pero como es Andrés, si echó a la Carla, mucho menos se va a echar la chelis otra vez. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, pues. Pero si el camino legras, vamos a ver si lo dejamos ahí que siga con sus, con sus juegos. Sí, porque ustedes solo peleando así. Es que yo no estoy peleando. ¿Quién le dijo que yo estoy peleando? Está pegándole a él también. Eso es trato normal. No, o sea trato, trato en cuantilas. En eso cuando va a aparecer hasta, hasta como un tictor de que hasta moretea va a ser el hombre. Yo tuve mi amigo así, anteriormente. Tuve mi amigo, mira, que nomás se juntó y ahí apareció todo moreteado a la espalda. Y esa cosa es malo también. Eso sí, sí. Es que aparte que él esté pegando con cosas y lo deje moreteando. Ah, pero con la mano también le pegan. Yo digo que donde aprende hay en la Rosa de Guadalupe, vos. Ah, pegan duro. Y el Andrés también va y le revisa el celular. Todo lo que hace, ¡tling! y ya corre con el celular ahí. Pero no me lo da también. Me lo quita. Entonces más que todos los dos son celosos. Son tóxicos los dos. Los dos son tóxicos. Y así no se puede. No solo uno ni el otro. Así que los dos se dan igual. Camilo, cuando él se queda en su casa y agarra el teléfono, debe saber de qué. Ay, yo no ando yo. Porque ya estoy en la casa y él hace y desearse con el teléfono. ¿Usted también quién sabe qué hace? Ahorita que me están comentando si ustedes si salen de noche en la aldea. ¿Y qué tiene? Esto si nunca lo sabía yo. Algo va a ser mandado. Digamos que mandado. Si quieres vaya a comprobar, yo llego a la casa, dejo mi mochila en el lugar donde la voy a dejar, me quedo a dormir. Digamos que dormir. Entonces me levanto a cenar, si es que ceno, si no me vuelvo a dormir. ¿Qué tengo en la casa? Más que todo es oficio. A ver hasta dónde va a llegar esta relación. Ah, si callé tu palma. Si usted. A ver hasta dónde. Solo es de tener mucha paciencia, digo yo, es de entenderlo. Ahí sí que ellos tienen que tener paciencia, pueden arreglar sus cosas. Tranquilamente, hombre. Es una tienda que ya no hay que ver, es una mía. Sí. Ajá. Todavía vuelvo a este caso, de hecho. O para evitar eso, hubiera sido en la casa, va. Me da chile y venir, si quieres disculpar con vos. Pero es lo mismo también, hombre. Ella si hubiera visto, hubiera sido alterado, me acuerdo. Es lo mismo. Que no está ahí, pero se logra enterar, porque ya sabes que aquí hay un montón de... Es como igual ustedes, si llegan a enterar de las cosas, porque siempre hay boca floja. Bueno, a las personas que les gusta el chile. Pero ahí, si quieres comprobar, vaya a ver en la casa. Si en verdad yo salgo. Y salgo, es por ser mandado de ahí para allá. A ver qué pasa entonces, si logran ustedes entenderlo. Para mi criterio, la miñetera te cuenta. Cosas, verdad. Tanto como uno, el hombre tiene culpa y tanto como la mujer. Para mi criterio, hay que mejor ya no hablarles. Los dos deberían de tener confianza.